Es extremadamente extenso. Cuando uno empieza a meterse en temas, meterse en ciertas situaciones, empieza a ver que hay un mundo detrás de esto. Si bien mi formación es fruticultura, proteína y sanidad vegetal, cuando empiezo a dedicar a la parte MIP, uno se da cuenta que es algo gigantesco que está detrás. Entonces voy a tratar de traspasarles de una manera lo más simple posible. ¿Qué significa esto? Lo primero, una presentación de la red de monitoreo MIP-NET, que es una gestión de servicios. Esta red de monitoreo la creí en el año 2000, ya estamos 20 temporadas trabajando. Empezamos con 50 estaciones de monitoreo en tres regiones y hoy en día estamos con más de 1.200 en 95 comunas, dando respaldo a los protocolos de exportación en conjunto con el Servicio Aérico y Ganadero, desde la región de Guquimbo hasta la Araucanía. También recibo muestras de cerezas desde Chile Chico, para que puedan ser exportadas a Corea y ser analizadas en nuestro laboratorio en Curicó. Hacemos mucho trabajo de descripción de biología, nos basamos en eso para dar las recomendaciones, no de qué aplicar, sino de cuándo aplicar. Nuestro objetivo finalmente es dar las directrices y darle un momento de aplicación para que la industria productiva y también los cultivos salgan adelante. Mucho trabajo de manejo integrado de plagas con el equipo técnico de Singenta, tanto zonales como agromidos. Y bueno, hemos hecho trabajo de investigación, de identificación de especies, de chanchitos blancos. También estamos dando un respaldo a la nueva tecnología de confusión sexual para los hecebotranos, que tiene Singenta desde hace ya dos temporadas en el país, que es CIDRAC, EGBM, MESO. Y desde hace ya más de 14 años estamos en este programa Optimiza, que es diagnóstico y calibración de equipos de aplicación, tanto en cultivos como en fruticultura. Como ven, si empezamos con 50 estaciones y a través de 20 temporadas ya esto ha crecido, yo pienso que no hay límite para las cosas, hay que echarle para adelante, como se dice. Mucha transferencia tecnológica a todo nivel, tanto productores, exportadoras, agricultores, cultivos. O sea, nos preocupamos mucho de hacer este trabajo porque finalmente lo que perseguimos es que al agricultor, al fruticultor, les vaya bien. Esto es la base, ¿no es cierto?, de que nos vaya bien. Importancia del programa de manejo integrado a plagas. Me lo puse como signo de pregunta porque, ¿qué es manejo integrado a plagas? ¿De dónde viene este concepto? Bueno, este concepto viene de la producción integrada. La producción integrada no es dos palabras que alguien las inventó y las traspasó al mundo, no es así. Tiene un porqué. Esto empezó en Europa, empezó en el norte de Italia, en la zona del Trentino, en Bolsano, que está en esta parte aquí, un valle muy estrecho, es muy bonito. Pero bueno, ese valle era el paso de turistas del norte de Europa, de alemanes, de austriacos, de finlandeses, ¿cierto?, de noruegos, que iban a Italia de vacaciones en el verano. Esto fue a los principios de la década del 60, hace mucho tiempo atrás. Bueno, este valle es muy bonito, la ciudad de Bolsano vive del turismo, pero también tiene una fruticultura, tanto de uva para vino como de manzanas, que es muy intensa, es de las zonas del mundo donde se trabaja en investigación y desarrollo, muy intenso. Bueno, también tiene un carácter turístico, porque todas las plantaciones que se ven acá, no pueden colocar mallas contra granizo, aunque caen granizo todos los años, por el carácter turístico. Sí tiene seguros, etc., pero se mantiene el valle de esta manera para que sea atractivo. Con este valle largo, angosto, son 3 kilómetros máximo de ancho. Y bueno, en la década del 60 y antes, ¿cierto?, se hacían aplicaciones con otro tipo de productos, otra tecnología de productos, los órganos clorados, los clorados que eran extremadamente, intensos en su aroma, por no decir otra cosa, entonces el valle se pasaba de estos productos y el turismo dejó de pasar. El turismo no llegó a esta zona, no llegaba a Italia, entonces tanto la alcaldía, ¿no es cierto?, como el comercio y los productores de fruta se pusieron un recuerdo en decir, bueno, ¿cómo sacamos esto adelante? Entonces llegó el concepto de producción integrada y la producción integrada fue un consenso en dar soluciones de punto de vista de manejo de todos los factores. Esto es muy bonito, hay plantaciones a más de mil metros de altura también, plantaciones de muy intenso desarrollo, pero se vieron afectadas por esto. Y resulta que ahí nace la producción integrada y que en el fondo era todo lo que estaban haciendo, pero mejorándolo, unificándolo en un concepto. Conservación del entorno, nuevas plantaciones, rotaciones, sistemas de conducción, cultivar y resistente, patrones resistentes, manejo de suelo y nutrición, manejo de entreguilera y banda, manejo de maleza, ¿no es cierto?, riego, cosecha, poscosecha, capacitación en el uso agroquímico que antes no se hacía, método de aplicación, así que vienen las tecnologías de aplicación, cómo mejoramos las aplicaciones, y también nace el concepto del manejo integrado de plagas y enfermedades. Todo esto no fue de un día para otro, fue un tema que se desarrolló en la década del 60. Entonces, hay conceptos que son súper claros. La práctica debe ser económicamente aceptable, o sea, si no le va bien al productor, no se puede hacer. Eso es lo primero. Segundo, ¿no es cierto?, las medidas de aplicación involucran todos los aspectos productivos. Acepta el uso de los aspectos sanitarios, siempre y cuando sean accesibles, efectivos y rápidamente degradados. Pensemos que estamos hablando de esto hace más de 40 años. Hoy en día, los productos que se usan y que producen las empresas que hacen investigación y desarrollo son súper seguros, ¿cierto?, y van de acuerdo a las necesidades actuales. Los agricultores toman conciencia de los impactos ambientales, ¿cierto?, y toman una actitud positiva, o sea, ¿qué es lo que quiere el consumidor? Pero también se hace un trabajo en conjunto de todos los sectores involucrados. Los agricultores, los fruticultores, la agroindustria, la industria, los suministradores de servicios, los clientes, los consumidores y también la alcaldía, ¿cierto?, que es lo importante. O sea, todo el conjunto de actores y actores están metidos en esto. Entonces, cuando uno ve esta imagen, y uno dice, sí, en realidad yo compraría este producto, esta hortaliza está perfecta. Hay detrás de un sinnúmero de cosas, calidad, hay paridades, ¿no es cierto?, hay nuevos productos, hay planes de manejo, acá estamos hablando de riego, fertilización, preparación de suelo, etc. Está la cosecha, ¿cierto?, están las plagas de enfermedades, están los mercados. Si no tenemos mercados, no podemos producir, no tenemos a quien vender. Si no tenemos los productos, los mercados no van a estar abastecidos, ¿cierto? Hay rotación de cultivos también, que son prácticas culturales. Pero también está el clima, que nos afecta y que lo estamos viviendo, y cada vez más intensamente con la sequía que nos afecta hace tantos años en Chile. Pero esto es la producción integrada, lo que pasa es que ahora está todo ordenado en un cuaderno de campo. El cuaderno de campo hace veintitantos años no existía. Se empezó a generar en la medida que las buenas prácticas agrícolas aparecieron y era un requisito tener las producciones de fruta de exportación. Hoy en día es común, pero hace veinte años no era común, no existía. Pero hay un tema que es fundamental. Las plagas de enfermedades en los cultivos. Si no manejamos bien las plagas de enfermedades, vamos a tener pérdida económica o pérdida de cultivo. Y esto también es exactamente lo mismo cuando hablamos de producción de fruta de exportación. Donde una plaga cuarentenaria, o sea, una especie de plaga que está presente en Chile, pero no está presente en el destino de esta fruta que estamos enviando, nos puede causar el rechazo y por lo tanto pérdida de mercado, pérdida para el productor, pérdida para la exportadora, y tenemos problemas con eso. Finalmente esto es una imagen, porque lo que vendemos es una imagen. Entra por la vista. Si el producto está perfecto, lo van a considerar. Si no, no lo van a tomar, si no lo van a comprar. Entonces el manejo integrado de plaga, ya como definición, que hay muchas, uno puede buscar en internet y aparecen muchas cosas. Esto lo vamos a tomar de FAO, es un sistema el cual permite que dentro de un contexto que asocia al medio ambiente, a la dinámica poblacional de las especies plagas, donde uno utiliza todos los técnicos y todos los métodos accesibles de una manera compatible, ¿cierto? No es al azar, logra mantener la población de la plaga a niveles inferiores a lo que podría ser o causar pérdida económica. Y esto lo coloco en un rojo, pérdidas económicas. El manejo integrado es que le vaya bien al productor, respetando al medio ambiente y controlando las plagas. Si no es así, si hay pérdida económica, ¿no es cierto? No funciona. Eso tiene que considerarse. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del empleo del MIP? Terminuir el impacto de las plagas, reducción de las plagas que afectan los productos de exportación, mejor control de plagas y manejo de enemigos naturales, que también hay que considerarlo, menos riesgo de resistencia a los agroquímicos, aquí está la rotación de ingredientes activos, de modos de acción, están los métodos, los menos recibos de los productos, exigencias de mercado europeo, supermercado europeo sobre todo, ¿cierto? Menos riesgo de intoxicación para los operarios, ¿cierto? Las personas que trabajan en el campo, pero también a las personas que aplican, y menos riesgo de contaminación al medio ambiente. Todas estas ventajas son las que uno puede manejar dentro del MIP. Ahora, el manejo integrado de plagas, el objetivo es, dependiendo riesgos, dependiendo riesgos económicos, para el productor, para el medio ambiente, para la industria, ¿cierto? Tenemos conceptos ambientales acá, la podemos contaminar, va a favor de la salud también, de las personas, tanto de los operarios como de las personas que comen nuestros productos agrícolas, y finalmente hay una aceptación del mercado. Las empresas tienen las HACCP, que vienen con seguridad, las ISO, ¿no es cierto?, que norma también de higiene y salud dentro de la operación de la industria. Nosotros tenemos en el campo las buenas prácticas agrícolas, las global gap, y las fismas que son medidas, ¿cierto?, que tenemos que cumplir para poder exportar a Estados Unidos, que a veces uno piensa, ¿para qué nos piden que cloremos el agua de riego? Que puede ser una estupidez, perdónenme la expresión, pero esas son las exigencias del mercado, aunque cuando uno visita estos países, a veces no tienen tantas normas como las que imponen, para los que nosotros, para nuestro caso, que somos los vendedores de frutas. El consumidor, también hay que tomarlo en cuenta, el consumidor está preocupado de la naturaleza, está preocupado del medio ambiente, ¿cierto?, cada vez más, el consumidor está preocupado de la salud, de su salud, por eso lo estamos viendo hoy en día a full, espero, es práctico, si el producto no le gusta, lo cambia, si no le gusta el producto, una manzana chilena, va a comprar una manzana argentina, una manzana de Nueva Zelanda, aunque sea más cara, una manzana de cualquier cosa, como ejemplo, pero también busca variedad, o sea, si ve que la fruta chilena, no es atractiva para él, va a buscar fruta otro tipo, o sea, cambiar a piñas, a mangos, a frutas más tropicales, etcétera, o sea, hay mucha oferta, por lo tanto, hay que cumplir con mucha exigencia, entonces, la mirada del consumidor, desde el punto de vista del MIP, es la base de todo, es la base de todo, el manejo integral de plagas, es la base de la producción integral, si no hay un MIP, no hay producción integrada, considerando también todos los otros factores, pero esto es la base, tampoco va a haber una agricultura sustentable, si no hay una producción integrada, y por lo tanto, no va a haber un desarrollo sustentable, si no hay una agricultura sustentable, ¿por qué? La sustentabilidad, que está ahora de moda, no es nueva, la sustentabilidad tiene que ver, con los consumidores futuros, si no cuidamos nuestros productos, si no trabajamos en el concepto, de trabajar en el futuro, estos consumidores, van a preferir otras cosas, no nos educamos, no nos van a preferir, pero hay que educarlos, en el buen sentido de la palabra, haciendo un buen desarrollo, de algo que sea sustentable, y ese concepto, tiene que ver, ¿no es cierto?, con satisfacer las necesidades, de las generaciones presentes, lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, sin comprometer las capacidades, que tienen las futuras generaciones, de satisfacer sus propias necesidades, o sea, si seguimos, por ejemplo, contaminando el mar con plástico, ¿qué va a quedar, en 50 años más, en el mar? No van a haber peces, es así de siempre, no podemos nosotros, hoy en día, hacer un desastre, medioambiental, porque en el futuro, no va a haber futuro. El manejo integrado de plagas, tiene varios pilares, que son fundamentales, está la identificación, hay muchas cosas detrás de eso, está el monitoreo, está el umbral de daño, y está el control efectivo. Cada uno de estos pilares, tiene varias cosas que van detrás, que soportan estos conceptos, ¿cierto? Por ejemplo, la identificación de la plaga, y sus enemigos naturales, es fundamental. A veces hacemos una aplicación, o podemos estar haciendo una aplicación, y la suerte es que los enemigos naturales, ya controlaron la plaga, ya llegaron al equilibrio, y lo que vamos a hacer en el fondo, es a lo mejor eliminar los enemigos naturales, que nos están ayudando. ¿Sí? Utilizar sistemas de monitoreo efectivo, no solamente de plagas y enfermedades, sino que también de enemigos naturales, y de clima, y el clima es fundamental manejarlo, para saber cómo se van a comportar las plagas, para poder pronosticar las enfermedades, ¿cierto? El determinar los niveles de umbrales económicos, es fundamental, o sea, ¿qué nivel de población de un insecto, me va a causar un daño? En donde yo tenga que hacer la aplicación, para evitar ese daño, o disminuirlo. Ese es el concepto umbral de daño económico, hay que manejarlo. Conocer los métodos de control efectivo, que los agroquímicos, hay todo un mundo detrás de eso. Manejo cultural, control biológico, etc. Y, todo esto, ¿no es cierto?, que es manejo integrado de plagas, se va a hacer lo anterior, o sea, todo esto es un conjunto de cosas que a lo mejor las manejamos, pero no las tenemos ordenadas, no las tenemos tabuladas, o andadas, y eso es lo que hay que hacer. Control cultural, por ejemplo, es eliminación de rastrojos, o sea, terminamos el cultivo, ¿cierto?, tenemos que eliminar el rastrojo, ¿por qué? Si dejamos rastrojos, si dejamos restos, con el maíz, ¿no es cierto?, con las papas, con la remolacha, con el séter, con el cultivo que sea, vamos a dejar contaminado el suelo con extremidades, vamos a dejar contaminado el suelo con plagas, que van a afectar el cultivo que sigue, y menos, o sea, hay mucho más, si es que vamos repitiendo, ¿no es cierto?, el mismo cultivo, vamos generando una presión de plagas gigantescas, ¿sí? Entonces, la preparación del suelo también es fundamental, el manejo, el control de maleza es fundamental, pero no solamente al interior del cultivo, también en el perímetro, si no se hace un manejo de perímetro, de control de maleza, vamos a tener poblaciones altísimas de pulgones, de trips, de arañitas, ¿no es cierto?, también de chinche pintado, que nos van a afectar el cultivo, tenemos que manejar también el perímetro, el entorno, las acequias que llevan agua al cultivo, y que generalmente no son manejadas, eso hay que hacerlo, ¿no? Rotación de cultivo, ya lo hablamos, y en el caso de la fruta, es fundamental el retiro de la fruta no cosechada, la que se cayó al suelo, sobre todo en plagas emergentes, que están siendo más importantes, que llegaron hace muy poco tiempo, como la rosófila suzuki, es fundamental ese manejo. Otra cosa que no pensamos durante el cultivo, que solamente lo enfocamos a lo mejor cuando hay floración, es manejar sectores con floración permanente durante la temporada, en donde van a ser visitadas no solamente por abejas melíferas, que es la que uno conoce, sino que hay más de 40 especies de abejas chilenas que van a ser favorecidas por estos bloques de exploraciones que están estudiadas, Pamela Pastene es la que maneja esto a nivel nacional desde hace muchos años, y esto lo hemos visto en terreno, es increíble ver la cantidad de polinizantes, agentes polinizadores que visitan estos sectores de exploraciones, escalonadas. también es importante para adultos de enemigos naturales, hay muchas moscas de sirfio, cuyas larvas se alimentan de pulgones, por ejemplo, que vienen a visitar estos bloques florales para alimentarse de polen, para alimentarse de néctar, y también microminopteros que son parásitos de plaga, es un conjunto que favorece toda la biodiversidad no solamente de polinizadores, también de enemigos naturales. Ahora, la plaga agrícola está asociada a un cultivo o un producto, tiene que haber un cierto nivel de población para causar daño, la condición climática es fundamental, la ausencia de competidores y enemigos naturales favorece la plaga, la introducción de una plaga nueva, de una especie de insecto nuevo que va a ser plaga, se favorece porque no tiene competidores, no tiene enemigos naturales, y pueden causar un daño económico, y aquí está el concepto de plaga primaria que produce daños directos en el cultivo, plaga secundaria que produce daños indirectos de cierta importancia económica, las vocacionales que a veces uno las ve y a veces no las ve, y las placas cuarentenarias. Como ejemplo tenemos las polillas de la manzana, plaga primaria, come manzana, la larva come manzana y se va a la semilla y se come la semilla, o sea, es específica, de manzana, de pera y de membrillo. Una plaga secundaria podría ser un pulgón, si tenemos un ataque pulgón en brote, vamos a ver que las hojas se encarrujan, se pierde vigor, pero también pueden transmitir virosis o virus. son cosas que van paralelos a la infestación de pulgones. Plagas ocasionales, tijeretas en viñas causando daño en brotación, tijeretas causando daño también en muchas plantaciones de cerezo. Todos los años recibo llamadas de cómo hacer para poder controlar tijeretas en cerezo, una especie frutal que se ha plantado desde hoy hasta hoy en día. Y plagas cuarentenarias, como ejemplo, chanchito blanco, básicamente para todos los mercados asiáticos y todos los mercados latinoamericanos de fruta de exportación chilena, tener un chanchito blanco en una caja, en una manzana, en una nectarina, en una ciruela, en una recién muda mesa, significa en una inspección, ¿no es cierto?, que afuera de ese mercado, en esa partida, que puede ser mil cajas o un lote de diez mil y tienes que cambiar de mercado y perdiste la oportunidad de negocio, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los objetivos del monitoreo de las plagas, finalmente? Tener información, no solamente de la plaga, sino que también de energías naturales, esto nos sirve para tomar decisiones de control, y aquí está el concepto de umbral económico, también saber cuándo, dónde y qué aplicar, esa es la oportunidad de qué hacer, está el registro, si no llevamos registro de la información, ¿cierto?, no vamos a tener historia, no vamos a saber qué hacer en el futuro, y también está la evaluación del tratamiento, o sea, si tomamos la decisión de aplicar en base de monitoreo, bueno, veamos si fue efectivo el tratamiento o no, también estamos cumpliendo con las buenas prácticas agrícolas, con la Global Gap, Ebre Gap, etc., y estamos dentro del código de sustentabilidad, eso es súper importante, estamos cumpliendo, y eso es lo importante. Entonces, el umbral económico corresponde al nivel de población de la placa, el cual debe ser controlada para impedir un daño económico en la producción, es decir, cuándo debemos controlar, trips, pasaranitas rojas, portadores, bolillas, lepidósperos, etc., y aquí puede ser un número que tomamos de una trampa, puede ser un número tomado, ¿no es cierto?, de una hoja, de un tallo, incluso hasta de las raíces, si estamos hablando de larvas del suelo, ¿sí? Entonces, cuando vemos un cultivo, un frutal, sabemos la tecnología del frutal, tenemos el clima, sabemos cómo se va a comportar el cultivo del frutal, pero también podemos saber cómo se van a comportar las plagas, pero también sabemos que es importante tener un historial, o sea, ¿qué plagas nos afectan a este frutal?, ¿qué plagas nos pueden afectar a este cultivo?, ¿qué cultivo sembramos o plantamos la temporada anterior?, ¿qué nos pueden afectar el cultivo que estamos plantando en esta temporada, ¿sí? Entonces, hay un montón de especies, hay diferentes especies, oleópteros, lepidópteros, hemípteros, etc., en cultivo y también en la fruta, y generalmente en la fruta el problema es mucho más intenso porque una presencia de un insecto nos quiere decir que tenemos rechazo de la infección, por lo tanto el umbral es cero en fruta. Dependiendo del mercado, Europa tiene hasta un 4%, ¿no es cierto?, de aceptación de ciertas especies, pero Asia y Latinoamérica es cero. Entonces, cuando hablamos de plagas en general, tenemos que ver el entorno, si tenemos un huerto de cereza en el centro, bueno, ¿quiénes son nuestros vecinos? ¿Qué plagas nos pueden afectar de nuestros vecinos hacia el interior de nuestro frutal, de nuestro cultivo? ¿Sí? Pero si es el campo en sí que está rodeado con esta, ¿no es cierto?, esta franja de color beige, bueno, ¿cuáles son las plagas que nos pueden afectar hacia el interior del huerto? El interior del campo, ¿cierto?, hacia el interior del potrero, de epidopteros, moscas, trips, etc., hay una lista grande de especies, independientemente, ¿no es cierto?, de todo lo que podemos tener en el interior del campo. ¿Sí? Entonces, uno tiene que hacer análisis de puntos críticos, tiene que ver, ¿cierto?, si tengo o no en Malesal la acequia, por ejemplo, el canal de alternaje, tengo que ver si tengo matorrales en el borde del potrero, si tengo cerros en el borde del potrero donde me pueden llegar tristes, por ejemplo, si tengo poblaciones cercanas, generalmente, las poblaciones urbanas o las poblaciones de villorio agrícola tienen su huerto frutal, tienen su parrón, tienen un nectarín, un durano, un manzano, pero eso son fuentes de reinfestación al interior de nuestro huerto, porque generalmente esas plantas no tienen tratamiento. Incluso, las vías de acceso, los caminos, pueden ser fuentes de reinfestación. Ese es un caso pero clarito y clarísimo de la aerosopila suzuki, cómo se contaminan a nivel nacional y también del chinche pintado. Todas las vías de envío de fruta, envío de hortaliza, ¿cierto? Son vías de diseminación de ciertas plagas. Entonces, hay que identificar los precios vecinos, los cerros, laderas, zarzamoras, ¿no es cierto? Colinas, el campo. También los centros urbanos, zona poscosas, naturales, etcétera. Hay que ver y detectar los puntos de riego, ¿sí? Ahora, como ustedes pueden ver en estas cuatro imágenes, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos escamas, chanchos? ¿Hasta que debole manzano? Bueno, también puede ser esto en cultivo, ¿cierto? En tomate. Hay que hablar de calidad de aplicación también. El resultado biológico de una aplicación tiene que ver con varios factores. 50% esto está estudiado, tiene que ver con el potencial de la molécula o el programa fitosanitario que uno desarrolla. El otro 50% tiene que ver con la oportunidad, que es el monitoreo de plagas, ¿no es cierto? Pero también tiene que ver con la aplicación, con el equipo, un 25%, con la nebulizadora, ¿cierto? con el equipo de barra, pero también hay un porcentaje importante que tiene que ver con la boquilla. Vamos a tener la oportunidad, vamos a tener el mejor equipo porque si la boquilla está en mala condición, la aplicación no va a ser efectiva. Y el potencial de la molécula es súper claro, o sea, si el producto tiene buena formulación, va a ser un producto confiable. Entonces, la aplicación, esta persona que para la foto sacó la mascarilla no la debería haber hecho, es la más importante de todas porque es la que finalmente coloca el producto donde nosotros queremos que caiga. Si él lo hace mal porque no está calibrado el equipo, si el dosificador lo hizo mal, vamos a tener un resultado negativo. Entonces, por ejemplo, cuando estamos viendo una aplicación de postprosecha en un huerto cereza con escama coma, escama sanjosecha, anchos blancos, está clarito cuál es el problema. La persona que vaya adelante, ¿cierto? 6 metros adelante, no está mirando lo que está pasando acá atrás y seguramente nunca ha revisado la boquilla. Eso lo vemos a diario. Cuando hacemos estas calibraciones, más del 80% de las situaciones, la boquilla no ha sido cambiada y hay casos en equipos que son, que están en buen estado pero que tienen más de 20 años que todavía tienen las boquillas originales. Eso es un desastre. La boquilla se tiene que cambiar cuando el caudal, ¿no es cierto? se ha afectado en más de un 10% y eso generalmente es todos los años dependiendo del agua que uno use. La previsión de aplicación, lo ideal está entre 10 y 14 bares. Pero hay mucha gente todavía que aplica sobre 20, incluso hasta 30 bares pensando que va a mojar mejor porque está usando alto volumen. Pero es un error gigantesco porque lo que está haciendo es atomizar mucho más la gota y esa gota se va con la deriva y no llega a donde uno quiere que es la planta o algún órgano de la planta. La otra cosa, el otro tema también tiene que ver con las pérdidas. Los borrines valen 100 pesos, la boquilla está a este lado, estas fugas pueden llegar hasta un 30%. Entonces, esa aplicación tampoco va a ser exitosa. ¿Sí? Y lo que se logra finalmente es un mal cubrimiento. Cuando hablamos de estas situaciones y pensamos que este puerto se está aplicando 3.000 litros de agua por hectárea, bueno, el resultado va a ser muy malo. Estamos gastando plata, estamos gastando equipo que lo estamos usando mal y estamos llegando a un mal resultado. ¿Sí? A raíz de eso, a raíz de eso, nosotros, le hablé que tenemos sistemas de diagnóstico de liberación optimista hace mucho tiempo en donde hacemos capacitaciones y hacemos una calibración que da una certificación y hacemos un seguimiento también de los equipos certificados. ¿Sí? Esto está aceptado por las buenas prácticas agrícolas. Esto lo estamos haciendo hace más de 15 años. Un programa súper completo de asistencia a los productores en donde se hace una capacitación junto con el diagnóstico, la calibración y un seguimiento posterior en donde vemos, ¿no es cierto?, para distintas fenologías el frutal con papel hidrosensible si estamos llegando a donde queremos llegar. El papel hidrosensible es súper útil para ver si llegamos o no llegamos, pero también para ver la efectividad de las aplicaciones desde el punto de vista de qué producto usamos. Por ejemplo, productos de contacto para madera, para escamas de San José, para chancho blanco o productos sistémicos o aplicaciones de bolilla. O sea, todo depende de qué vamos a hacer. Otra parte son los productos con mala formulación. La formación de espuma nos dice inmediatamente que ese producto está con mala formulación, pero no solamente es el antiespumante lo que está dentro del producto. En el kilo, en el litro de producto que uno compra, pueden haber hasta 14 coayudantes que hacen que ese producto funcione, que hacen que el ingrediente activo que es lo que controla finalmente la plaga o la enfermedad funcione donde uno quiere que funcione. es la hoja en el tronco en la rama sobre la fruta. Si era mala formulación y esto es todo un tema gigantesco que se tiene que tratar también, hay que preocuparse. por ejemplo, una etiqueta, el caso de Vertime, que es un producto que ya tiene como 20 años y fue una innovación tremenda en el control de arañitas en la fruticultura y en los cultivos, el litro de Vertime tiene 18 gramos de ingrediente activo y 982 gramos de ese litro son materias inertes. Finalmente, ¿qué es más importante acá? La mectina que contiene Vertime que tiene un desarrollo extraordinario detrás, pero también las materias inertes que están acá. Y ese es el secreto de la fórmula, o sea, aquí hay alrededor de 14 coayudantes que hacen que esos 18 gramos funcionen en una hectárea. O sea, lo que cabe en una cucharita de té lo tiene que uno distribuir, bien distribuido, en una hectárea de frutal de 3 metros y medio por 2 de ancho, ¿cierto? Y va a funcionar. Pero eso funciona ¿por qué? Porque hay materias inertes que son los coayudantes que ayudan a eso. Y la mayoría de los productos, en algunos casos, copias de este producto no la tienen. Otro factor que es súper importante y ya lo hablamos son los mercados de exportación de frutas frescas. Los asiáticos y latinoamericanos son los más exigentes desde el punto de vista cuarentenario. Estados Unidos tienen sus limitaciones para nosotros pero se pueden cumplir. Europa está más preocupada de los ingredientes activos de llegar con cero residuo a la fruta o al producto que estamos aportando. Pero tenemos que cumplir con más de 100 países. Cada uno tiene sus normas de calidad y sus exigencias fitosanitarias, ¿cierto? Y también de productos. No es fácil producir una hectárea de fruta, ¿no es cierto? Tampoco de cultivo porque hay que cumplir con todas las normas de todos los posibles compradores. De eso se trata el manejo integrado y la producción integrada. Desde el punto de vista de la exportación, los mercados establecen requisitos de calidad, fitosanitarios, cuarentenarios y medio ambiente. Desde el punto de vista de la producción, queremos aumentar la producción, optimizar los costos, ¿cierto? No reducirlo. Hay un error ahí. Hay que optimizar pero también tener efectivas medidas de control. Los protocolos de exportación, cada año se firman nuevos protocolos. Hace poco se firmó protocolos para cítricos con China que abren una posibilidad tremenda de mercado para los cítricos chilenos. Bueno, todos los años se abren nuevos protocolos con distintos países. Todos los años somos visitados por fiscalizadores de estos países para ver si cumplimos con las normas. Y lo que significa esto son mayores exigencias de monitoreo de plagas cuarentenarias, más exigencias de muestreo, más exigencias de prospecciones. ¿Por qué? Porque el comprador exige calidad y seguridad también. Entonces, por ejemplo, un plan de manejo Colombia tiene estas especies plagas con cuarentena en Colombia. O sea, no podemos nosotros mandar una manzana con alguna de estas plagas o una naranja o una cereza, etc. Pero China tiene 46 especies. Pero no son 46 especies que se generaron de un momento a otro. Es cada vez que se abre un mercado, por ejemplo, los cítricos esta temporada, hace dos temporadas los nectarines blancos para China, etc. van sumando especies que están involucradas con ese frutal. ¿Sí? Entonces, hay que cumplir. Esa es la norma. ¿Sí? Ahora, que quede claro y vuelvo atrás que esto no es una imposición. Esto es una negociación que hace el servicio agrícola y ganadero y que me ha tocado participar también de estas negociaciones con los mercados de destino donde se llega a un acuerdo, a un protocolo. Muchas veces los mercados de destino quieren colocar más normas para el servicio agrícola y ganadero las aterriza, ¿no es cierto? Y las maneja de tal manera que se pueden efectuar en Chile. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, causales de rechazo, si uno habla desde ajo hasta OMS pasando por comasias, carosos de exportación en bultos, más o menos entre 10 y 11 millones de cajas son las rechazadas todas las temporadas. ¿Sí? Y está claro cuáles son las especies, grupos de especies que más afectan las frutas de exportación. Los chanchos blancos, la polilla de la manzana, farsanita roja la vida, trip de California que ha escalado mucho estas últimas temporadas, como ustedes ven, de 23.000 cajas, casi 400.000 cajas esta temporada de abril de este año, polvo en la Níger, etcétera. ¿Sí? Estas son causales de rechazo y pérdida de negocio. Entonces, ¿para qué se monitorean las plagas? Para evitar daño sobre nuestros frutales, para eso tenemos la historia, para evitar, ¿no es cierto?, el aumento de las plagas, pero también para cumplir en el caso de las frutas con protocolos de exportación exigentes. Entonces, plagas cuarentenarias, ocasionales y permanentes, y por lo tanto, las plagas cuarentenarias o enfermedades cuarentenarias que también se exigen, sobre todo para China, son agentes bióticos que están en una región o país o área geográfica, si esto termina, pero que no están en otro y hay un protocolo de manejo para eso. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el clima? ¿Sí? Si ustedes se fijan en el gráfico de la izquierda y en la curva amarilla, vemos la temperatura media de verano desde el año 2002 al 2020. Esto es Pudahuel, esta información es de la División Meteorológica de Chile, donde vemos que la media, ¿no es cierto?, en 18 años se fue a más de 2 grados de aumento. Hay fluctuaciones, sí, pero la tendencia es el aumento, o sea, se está calentando el verano, pero también se está calentando el otoño, se está calentando el invierno, se está calentando la primavera. Sumado a eso, que no es lo mismo, están las bajas de las precipitaciones que significa sequía. Si aumentan las temperaturas y tenemos lluvias, bueno, nos vamos transformando en un país más tropical, pero si aumentan las temperaturas y no tenemos precipitaciones, nos vamos transformando en un país desértico, y eso es lo que está pasando. Si bien son cosas cíclicas, ¿no es cierto?, no sabemos cuándo va a terminar, por lo tanto, hay que preocuparse de manejar el agua, de ojalá tener más embalse, de poder tener un resguardo, ¿no es cierto?, de poder tener producción frutícola, producción agrícola, producción de cultivo, si no, no vamos a poder alimentar a la población ni exportar. Eso también se ve en Curicó, la tendencia es la misma, 2 grados aumenta la media de verano, también pasa en Chillán, pasa también en Los Ángeles, y ya se atenúa un poquito más al sur de Temuco. Todo el borde costero no tiene mayor influencia del aumento de temperatura, pero es muy baja, son menos de medio grado, y de Temuco al sur pasa lo mismo, pero hay un problema con las precipitaciones, eso es más baja. Cuando hablamos de temperatura, hablamos de acumulación de grados día también, y los grados día, ¿cierto?, que tienen que ver con el desarrollo de plagas y enfermedades, es súper fácil de calcular porque es la máxima, temperatura máxima, más la temperatura mínima, dividido por 2, menos la temperatura base del insecto en sí, cada insecto, cada plaga, tiene un número aquí, tiene un umbral de temperatura base. Grafolita, o si es molesta, tiene 7, Escama de San José tiene 10, Poblida de la Manzana tiene 12, 11.5 dosis, según el autor. Es súper simple de calcular esto. Hay modelos de simulación que van minuto a minuto calculando esto, pero con esta formulita basta para saber cuándo uno puede anticipar aplicaciones si es que está haciendo buen monitoreo. Entonces, cuando sumamos grados día, por ejemplo, en base 7,5 entre los meses de agosto y abril de tres temporadas, información que me entrega Cristian Guajardo de El Fundo Camelo, de Wynn, vemos que esta temporada que está en verde claro, prácticamente todos los meses han sido más cálidos. Y si llegamos a la suma final, es un 25% más cálido que la temporada anterior que está en rojo, la 18-19. Y es un 30% más cálida que la temporada de 17-18 que la que está en celeste. O sea, se ha calentado el sistema. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que las plagas que viven en base al medio ambiente, a la temperatura, por ejemplo, la polilla del choclo, la helioticea, su ciclo biológico puede durar entre 25 y 45 días. Depende de la temperatura. la arañita biomecular, la tetanichia urticae, puede durar entre 5 a 32 días. O sea, en pleno verano, en menos de una semana, podemos tener un ciclo biológico completo de huevos adultos. Y por eso, generalmente, tenemos arañazos, ciertos, frutales en pleno verano. Tenemos arañazos en tomate, industrial también. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de monitoreo, de técnicas de monitoreo, tenemos que hablar de fenología del cultivo, del frutal, tenemos que hablar de qué órgano de la planta vamos a ver, a observar, hojas, frutos, brotes nuevos, no es cierto, tallos, troncos, o vamos a hacer tramos. Eso tiene que ver con cuál es la especie frutal y cuáles son las especies que pueden afectar a este frutal o a este cultivo. ¿Sí? Entonces, hay sistemas de monitoreo como trampas y conteo directo sobre la planta. En cuanto a las trampas, uno puede inventar trampas. Un cartón corrugado puede ser una trampa. Uno la puede inventar. hay distintos proveedores, hay distintos tipos de trampas, trampas que pegan cosas de color, cinta adhesiva, marca 3M, ¿no es cierto? Que uno la puede encontrar en cualquier parte. trampa base de feromona, ¿cierto? Trampa de luz, etcétera. O sea, hay muchas maneras de monitorear, pero tiene que ver con qué es lo que uno quiere monitorear. ¿Sí? Por ejemplo, las trampas de base de feromona. Esta marca, 3C, la estoy usando hace más de 30 años ya, he usado distintas marcas de proveedores de Estados Unidos, de Brasil, pero siempre me he quedado con 3C, por lo fácil que hay de armar la trampa, se estira y se hace sola prácticamente. Bueno, aquí está la cápsula que emite la feromona y que lo que nos permite hacer es contar los individuos dos veces a la semana, cada vez que contamos retiramos, ¿cierto? Y vamos generando información. Esa información la podemos plasmar, por ejemplo, en un gráfico. Estos son los gráficos para protocolos de exportación que generan la red de monitoreo PINET, que van con el nombre del usuario y su número de identidad, ¿no es cierto? de carnet, para el respaldo de quién es el que está usando la clave. En donde vemos que hay distintas de vuelo acá. Bueno, esos son los ciclos de vuelo, que son finalmente lo que nos dan las generaciones donde tenemos que actuar y controlar. Esa es la información que uno puede generar para no tener problemas de polilla, como ha sido esta temporada y que ha sido súper intenso y alto, tanto en pomacias como en carozo y también en cultivo. Podemos usar trampas para polilla del tomate, esta es una plantación de tomate, ¿no es cierto? Aquí está el trasplante hecho hace poquito, pero también podemos usar trampas de color pegajosa que nos van a servir para ver si podemos detectar mosquitas blancas como se ve en la foto, pero también pulgones, trips y otros típteros que pueden afectarnos como las moscas minadoras, ¿no es cierto? También, en el caso de Escama San José, detectando dónde está el problema, podemos colocar trampas para monitorear el adulto que al lado, a base de ferromona, pero también podemos poner trampas que son las cintas doble adhesivas o doble faz que nos sirve para permitir que se pegue la ninfa migratoria en la gopa que contiene la cinta y poder contar. Esto se puede aplicar en cualquier tipo de escama y conchuela en conchuela blanca en palto lo usamos en el norte con éxito y manejamos el problema para ver las poblaciones y también ver el efecto como una aplicación baja las poblaciones de escama blanca también lo usamos en cítrico para la escama roja y también en guamesa en viña para conchuela café por ejemplo. Así logramos tener información de movimiento de ninfa y ver cuáles son las generaciones y actuar a tiempo. Capturamos el macho contamos los días de grado en base a la captura del macho y podemos pronosticar cuándo viene la aplicación contra la ninfa migratoria porque también estamos monitoreando la ninfa migratoria para definir cuándo aplicar. Sistemas de monitoreo en base a conteo directo en hojas botones florales estructura de canopias eso depende de cómo lo hagamos es importante podemos tener un cuartel ¿no es cierto? de una viña podemos tener un cuartel de arándanos podemos tener un parrón podemos tener un cuartel de tomate ¿cómo lo vamos a hacer? Siempre primero vemos los bordes o cuáles son nuestros vecinos empezamos por ahí donde está la amaneza donde está el natural ¿cierto? pero lo importante es que cada vez que nos metemos a ese potero siempre hagamos el mismo diseño si cada vez que nos metemos a ese potero o a ese cuartel cambiamos de diseño podemos ver cosas distintas si queremos si queremos hacer una prospección o saber qué es lo que hay este diseño que está en el centro es mejor o sea tratamos de abarcar la mayor cantidad de plantas posibles en el cuartel pero si estamos haciendo ya un seguimiento y sabemos cuáles son nuestras plantas que tienen presencia ¿cierto? lo podemos hacer mucho más simple pero siempre siempre hay que empezar por los bordes donde tenemos más predisposición a atacar entonces ¿dónde está la plaga? ¿dónde tenemos que mirar? ¿cierto? eso es lo importante tanto frutales en viñas ¿cierto? en cultivos ¿cuáles son los daños que podemos tener y dónde vamos a ir a mirar? ¿sí? para poder detectar los individuos y tomar decisiones en este caso ya es tarde ya hay daño hay que hacerlo antes de plantación en adelante cuando aparece la planta en adelante ¿cierto? por germinación en el caso de los trips los daños son de flor en adelante en huemesas y también en carozo también hay daños en recosecha ¿cierto? cuando empieza el empero de la vid del parrón bueno es súper fácil ¿cierto? una cartulina golpeamos los racimos en floración golpeamos el racimo está en cambio de color y podemos contar los individuos que hay en el caso de de cultivos vemos las flores no solamente del cultivo sino que también vemos las flores del entorno de la maleza que está cerca del potrero ¿cierto? y hay varias maneras de observar uno puede inventar la manera de observar en el caso de los chanchitos blancos hay varias especies de chanchos asociadas a cierto tipo de cultivos cada una distinta esta especie que es cocus crivata tiene una generación al año y uno tiene dos entonces no es lo mismo por eso es importante saber cuál es la especie y también identificar cuáles son todos los estados de desarrollo y saber dónde buscar para evitar que llegue finalmente a la fruta tanto en pomaz escaroso como en huemesas ver los rastros de temporada anteriores observar la brotación ¿cierto? ver las poblaciones en este caso las crivatas seguir observando desde flotación en adelante la base de los salmientos y obviamente los racimos que son más susceptibles de que tengan chanchos blancos que son los que están en contacto con la madera ¿no es cierto? que también producen otras cosas que son milesilla y por lo tanto van a producir hongos saprófitos que no van a causar problemas en la caja embalada pero también hay que mirar la maleza la maleza también está en los chanchitos blancos por lo tanto el control de maleza es fundamental en el huerto el buen control de maleza desde el punto de vista de los ácaros la especie de ácaros también es importante esa cual es vivaculada ataca siempre por el embés de la hoja la arañita roja europea para no decir churmi ataca por el as son distintas esta vivaculada forma de la araña entonces también es más complicada de controlar etcétera uno tiene que identificar para saber qué hacer se puede monitorear primaculada en invierno ahora se puede ver la postura hueva en madera y tomar decisiones de un manejo al futuro y como hemos visto en el último tiempo en huertos algunos huertos de la sexta región y huertos de cerezas de la séptima región hay otra especie que forma telaraña muy profusa que uno típico que la de la empastada con el rocío de la mañana que se nos está pasando a los cerezos y en pleno verano en enero febrero marzo tenemos ataques de este nivel que son súper complicados de manejar eso hay que manejarlo antes no podemos cosechar los cerezos y después dejarlo de monitorear hay que seguir monitoreando hasta el final hasta que se cae la hoja para evitar estos daños son cantidad de arañas gigantescas que vamos a tener en el huerto ahora Chile generalmente era un país que naturalmente estaba aislado de plagas pero la globalización no ha significado que en el último tiempo hemos tenido muchas especies que se han introducido el país básicamente por vía marítima la vía marítima es la principal causal de barribos de especies que pueden ser cuarentenadas ahí está la plabeza botana está el pulgón del nogal que estas dos especies aparecieron en el 2008 fueron detectadas está la polilla del álamo que está causando problemas en la séptima región no porque la larva se desarrolle en la fruta sino que del álamo caen las larvas a los árboles frutales y las larvas se transforman en pupas y eso son causales de rechazo también está lo cierto lo que hemos visto en el último tiempo el trips perdón el el plagada de hilaris que es un chinche el chinche pintado en donde vemos como se ha transformado en un problema desde vallenar hasta la séptima región en un principio se está destruyendo la sexta región después no es cierto la sexta la quinta y hoy en día hablamos de que se han sido detectados maíces en la región del maule en semillero pero está hasta vallenar vías de de reinfestaciones son las cajas de hortalizas no es cierto que van de vuelta para los mercados y para ir finalizando voy a detener un poco la mosca de la manchaca de los opila suzuki esta especie fue detectada por primera vez en el país el mayo del 2017 llevamos tres temporadas de detecciones es una especie que es muy característica que es la diferencia de dosófila melanogaster porque el macho tiene alas manchadas no es cierto tiene una mancha en cada ala la hembra tiene un oviscapto que es gigantesco que pone huevos directos sobre la superficie frutal por lo tanto causa daño pero ya en tres años la vemos distribuida desde Chiloé hasta la región de O'Higgins la cual hace un par de meses fue ya como plaga reconocida en esta región o sea el manejo de esta especie que no es cuarentenada está en manos de los productores de las exportadoras de todos nosotros no es una plaga que tiene carácter cuarentenario por lo tanto obligación de ser controlada es una plaga que tiene carácter de que va a causar daño económico que ya lo está haciendo nosotros de Chile en cerezas y en arándanos y que tiene que ser manejada por nosotros por la industria los daños son desde envero o cambio de color en adelante y pueden ser daño económico importante ¿sí? en berries y también a futuro en comacia y en carozo y hay especies que se han detectado en Chile que son hospederos de esta plaga que es la lista que ustedes ven a la mano izquierda pero también hay hospederos nativos por lo tanto una especie que se erradicó en el país y está aumentando su población ¿sí? hay trampas hay maneras de reconocerla y detectarla y eso está en manos nuestras y si Pamela me lo permite voy a tocar un poquito de enemigos naturales que no los puedo dejar fuera también son importantes los más conocidos son la grisopa la vemos ¿no es cierto? en la tarde en la la farol de la tarde cuando está oscureciendo las larvas son súper activas en comer y alimentarse de pulgones por ejemplo y otras especies plagas están los micromenópteros que ponen huevo al interior de los pulgones en el caso del micromenóptero introducido en el país para controlar el pulgón amarillo en el local en forma exitosa también tenemos enemigos naturales de arañitas está el neocidulos californicos hay otras especies también que tiene una forma como una perita que es transparente y cuando se alimenta una arañita roja se pone rojo y cuando se alimenta una arañita vinmaculada el color prácticamente lo cambia son cosas súper simples de ver pero que tienen que reconocerse para ver el efecto de control de esta especie están las chinitas que si bien son bonitas pero son súper voraces para controlar pulgones también chachos blancos las larvas son prácticamente como ver un cocodrilo comiendo son tremendamente efectivas para manejar plagas para controlar plagas pero estas especies están en forma natural cuando uno hace un manejo orgánico de un cultivo frutal tiene que sembrarla y eso también significa estar resembrando varias veces al año porque las aplicaciones de azufre cobre las pueden afectar también y las hormigas las hormigas tienen un porqué las hormigas se alimentan de la milesilla que secretan los chanchitos blancos las cochuelas los pulgones etcétera cuando uno ve huellas de hormigas sabe que hay problemas en el cultivo o en el frutal y siguiéndolas va a llegar a ver dónde están las plagas pero también las hormigas lo que hacen es defenderse de los enemigos naturales de las plagas lo que hacen es corretearlas protegen su rebaño eso es lo que hacen ¿sí? ¿bien Pamela? yo creo que me pasé un poquito sí un poquito yo creo que tenemos tiempo para responder unas dos tres preguntas espero espero que haya sido de utilidad para todos ¿sí? Cristian en el botón de preguntas y respuestas tienes esperando un par de preguntas por si podemos responder algunas voy a empezar por la primera dice para Leonel dice dado el ejemplo que diste de chanchito blanco se encuentra una especie en un cajón ¿quién se lleva el peor castigo el agricultor o el exportador? ¿y por qué? me refiero o pienso aquí en la caja donde va la fruta ¿no? si estamos haciendo una inspección y encontramos chancho blanco y el mercado es por ejemplo Corea o China o Ecuador Colombia esa caja va a ser rechazada y ahí la responsabilidad es compartida porque tiene que ver con el manejo del agricultor tanto con qué programa fitosanitario usó y qué programa fitosanitario le facilitó la exportadora pero también cómo existen las aplicaciones o sea hay mucha responsabilidad en este caso también del agricultor o del fruticultor me quedó clara la presentación la presencia de flores cercanas a la plantación favorecer la polinización pero podrían también atraer plagas dañinas gracias por la charla cristiana esto es para León Larraín los bloques de flores que es que para mí la puede dar cátedra de esto los bloques esos bloques de flores fueron estudiados por varios años por varias instituciones dentro de ellos está Renato Ripa por ejemplo ¿sí? ese diseño de siempre de una secuencia de flores escalonada tiene que ver con qué polinizadores pueden llegar a esas flores y lo que hemos visto o lo menos yo he visto en forma paralela no he participado de este proyecto que es súper importante es que también llegan adultos de enemigo natural a alimentarse de la de la milesilla ¿no es cierto? del néctar de las flores microminópteros que son parasitoides de pulgones o también dipteros como círfios que que las larvas se alimentan de pulgones o sea es yo diría que no aparecen plagas que si son si aparecen pulgones van a ser controladas pero estos mismos parasitoides que llegan a alimentarse ¿sí? en caso del umbral económico esto es para Humphrey Crawford que ya lo tuvimos juntos en una reunión el umbral económico es un término cuyo valor es dinámico en la temporada ¿cambiar su valor según el estado de desarrollo del cultivo? correcto ¿podemos encontrar el valor del umbral económico que estaría entaburado en alguna parte? mucho del umbral económico Humphrey tiene que ver con el historial que uno tiene del cultivo que está desarrollando ¿sí? ¿hasta cuándo a ti te va a afectar en forma económica? uno puede ver mucha literatura puede ver por ejemplo que un trips por hoja ya significa aplicación pero hay mucho del manejo que tiene ese cultivo en cuanto a su historial y cuáles son las plagas que nos van a afectar si el desarrollo fenológico del cultivo nos va a decir o nos va a variar ese umbral de daño económico por ejemplo toda la parte de establecimiento del cultivo o sea de cuando hace uno planta ¿no es cierto? el plantín o emerge la plantita ¿no es cierto? la plántula después de germinar son las partes más susceptibles de tener pérdida un ataque de de trips un ataque de de chinche africano o chinche pintado cuando está emergiendo la plántula la va a matar pero un ataque de chinche pintado cuando estamos en plena producción o ya estamos en plena cosecha seguramente no va a ser tan importante ¿no? tal vez tenemos que bajar la población para que no se nos vayan los chinches en las cajas donde vamos a mandar nuestro producto a vender etcétera lo voy despiendo el laboral lucho ¿existe monitoreo específico para chinche pintado? el monitoreo de chinche si hay trampas son trampas que tienen que ver con atrayentes pero también tienen que ver con con algunas feromonas eso se está usando en Estados Unidos pero también está la observación o sea uno observando el entorno puede llegar a determinar cuándo se lo controle generalmente viene de afuera hacia adentro el chinche pintado entonces uno sí tiene que estar mirando el entorno ahí si quiere podemos conversar más adelante con más detalle ok Cristian yo creo que en honor al tiempo sí ya nos pasamos 15 minutos así que bueno agradecer a todos los que siguieron conectados a pesar de haber estado más tiempo se ve que hay mucho interés en relación al tema así que les agradezco bueno y el jueves próximo vamos a estar con otra charla vamos a estar con Raúl Pizarro quien es el jefe de asuntos regulatorios para Singenta Chile y nos va a estar contando de la importancia de las formulaciones para una buena aplicación así que les va a llegar una invitación por correo electrónico están todos cordialmente invitados y el link de la prueba ya fue compartido así que ya veo que en butos han ido respondiendo así que esperen también ahí los certificados a los que van a aprobar esperemos que muchos aprueben así que muchas gracias gracias